Siento un regocijo en lo más profundo Solo recordarte ya mi pecho se abre Este día dichoso en que todo el mundo Donde quiera cantar el amor de madre Iré a despertarte si es que estás dormida Contando a tu puerta con mucho cariño Niña, saludarte, oh madre querida Hacerte un recuerdo de cuando era niño Yo sé que te debo el ser que me has dado Eres en el mundo la prenda que adoro Jamás en tu vida me has abandonado Para mí eres madre, mi único tesoro Eres bendecida por la providencia Cuando yo era niño me arrullé en tus brazos Y tú me cuidaste con tanta paciencia Me enseñaste a dar los primeros pasos Madrecita santa yo quiero pagarte Todo el sacrificio que por mí has tenido Viviendo contigo, estando a tu lado Y nunca en la vida echarte al olvido Yo sé que te debo el ser que me has dado Eres en el mundo la prenda que adoro Jamás en tu vida me has abandonado Para mí eres madre, mi único tesoro